Hola hostia, verdad que tenia que aparecer en el video Tenia que aparecer yo sentado aqui, no Ya esta se me olvido como se inician mis games Hola amigos de youtube, aqui estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión con el nuevo material para este canal 2019 Así es, voy a traer mas gameplays y los mostraria aqui enseguida De esta introduccioncita chiquita, los mostraria enseguida Enseguida nos va a acompañar Twizz, o bueno como lo conocen Juanma Twizz en mi canal Como lo conocen aquí en mi casa, en mi habitacion Para iniciar los nuevos proyectos, bueno las ideas Y les dejare enseguida los gameplaysitos del nuevo material que se viene Que solo son unos gameplays de lo que se viene Aqui tengo la maravillosa organeta La que estoy aprendiendo a tocar Allí se las muestro Esta es la fabulosation organeta Bueno ahí me perdí A ver otra que me sepa, esta Soy mago Soy pro A ver si logro tocar algo Ay me comí En si la organeta Maravillas 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 My Just let your body go Just let your body go And move to the river Yeah Now we won't go back home today Until the very last hour We still got few more days to slay It's gonna get so much louder Now we're here to take control Over your body And over your soul We're gonna take back everything And lose it all Lose it all Lose it all Feel it in your arms Feel it in your legs Feel it on your fingertips And feel it in your head Just let your body go Just let your body go Just let your body go And move to the river Mm-hmm Oh 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 Y bueno amigos Esos son algunos clips de los videos Que voy a empezar a hacer gameplay Porque puede que saque Vaya haciendo gameplay de otro video Y hasta aquí se queda el video Espero que les haya gustado estos clips Espero que lo apoyen del nuevo material que se viene Y hasta la próxima Y me compraron Un nuevo manilla La que tiene este corazón La que sabe Simboliza el amor, la vida Adiós